Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto domicilio a nuestros habitantes de Angol. Para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Siempre presente con un servicio rápido y eficiente. Y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99. Más cerca de ustedes. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Precios bajos siempre. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias. Centrado. Cerca de 10.000 turistas visitaron Angol este verano. Dirigentes angolinos recibirán capacitación. Un principio de incendio se perdujo este jueves en Angol. El diputado Mario Venegas volvió a sus labores parlamentarias. Estamos ya listos para comenzar a entregarles las informaciones que prepara cada día nuestro propio informamiento de prensa. Conversamos con Javier Ibar, encargado de la oficina de turismo en Angol, quien realizó un balance respecto de la visita de los turistas a nuestra ciudad en estos últimos dos meses. Quien señaló que llegaron cerca de 10.000 personas. Y que lo más visitado sigue siendo el Parque Nacional Nahuel Puta. La Ilustre Municipalidad, a través de la Dideco, a la cual nosotros como oficina pertenecemos, durante la temporada de verano nosotros, durante la semana, hicimos extensión horaria hasta las 7 de la tarde todos los días. Ya, porque sabemos de que los turistas llegan en horarios distintos a los que se mueve la gente. También atendimos sábados y domingos por un asunto que la gente también se mueve los fines de semana. La temporada en general, dentro de la gente que nosotros atendemos en estadística, que es la fría y la que nos marca las tendencias, estuvo baja en relación a otros años. Sabemos de que hay algunos problemas que eran de carretera, en ruta 5, de terminología sociopolítica. También tuvimos la problemática del fuego, que eso también hizo que se decretara un estado de excepción con respecto a las áreas silvestres protegidas. Y nosotros también tuvimos lo que fue el cambio de la oficina a un lugar un poco más apartado de la Plaza de Armas, donde nosotros teníamos el acceso de toda la gente. Estos dos meses nosotros tuvimos una baja en atención de público. Pero no así Nahuel Buta. El Parque Nacional Nahuel Buta siguió con una tendencia de marcar un rompimiento de la estadística en alza. Hubo un gran porcentaje de gente que entró tanto por el lado de la Octava Nahuel Buta como por el lado de Angol. Nosotros tuvimos una estadística de 5.000 personas que se atendieron en la temporada de enero y andamos fordeando las 4.000 a 5.000 personas en febrero. En dos meses prácticamente nosotros hacemos casi el 40% de la estadística del año. Tuvimos una tendencia a un porcentaje interesante de extranjeros, pero se dieron a través de algunos mecanismos que fueron eventos que se realizaron en la temporada en Angol. Si bien es cierto, la temporada de atención dentro de la oficina fue un poco más baja que en años anteriores, mantenemos, por la estadística de Nahuel Buta, una constante similar a la del año pasado. Esperamos todavía lo que es marzo y abril, que son dos meses de retorno de turistas que están accediendo hacia el sector centro que vienen del sur, de mantener un poco más de información. Sabemos que todavía se vienen una serie de eventos de fines de semana donde se va a mantener una constante de trabajo todavía. Y en otro ámbito de la información también podemos contarle que en nuestra comuna se realizará un curso de capacitación para los diferentes dirigentes de nuestra ciudad, interesados lógicamente en participar de ello. Esta actividad se enmarca en la adjudicación de un interesante proyecto por parte de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Nos acompañan en esta oportunidad la señora Mercedes Morales, en su calidad de presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbana y vicepresidenta del COSOP. También nos acompaña Iris Navarro, que en su calidad de presidenta de la Junta de Vecinos de Alemania, pero ella en esta oportunidad también integrante de la directiva de la Unión Comunal y don Chito, ya presidente de la Junta de Vecinos del Retiro, también integrante de la directiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbana. A través de un proyecto que esta agrupación de dirigentes presentó al gobierno regional, detalles que van a ser entregados por la presidenta, se adjudicaron un proyecto para capacitación de dirigentes, de líderes, de distintas organizaciones, tanto funcionales como territoriales. Este es un proyecto muy importante y queremos hacer un llamado a todas y a todos los dirigentes de las distintas organizaciones para que participen. Esto comienza este sábado, 2 de marzo, a partir de las 15 horas, se va a hacer en el salón comunitario que está acá en Pedro y Reserva, frente a la escuela E25, de tal manera que queremos sensibilizar a todas y a todos los dirigentes de la importancia que tiene la formación a través de este curso de capacitación que fue adjudicado a través de este proyecto. Así que, en lo personal, nosotros estamos también muy interesados en que los dirigentes puedan participar de esta actividad. Como organización nosotros postulamos al proyecto de fortalecimiento de interés público, donde es para una escuela de líderes que se le llamó al proyecto, que así se llama, y es para educarnos un poco más como dirigentes nosotros en cuanto a la ley, en cuanto a cómo organizar nuestras organizaciones, hacer la participación, el tricel, todo para aprender a hacer bien las cosas aquí en Angol como dirigentes. Porque ese es un sueño que, en lo personal, yo tenía, porque yo estudié seis meses para ser un buen dirigente, en la cual aprendí mucho, y por eso era mi sueño tener esto para todos los dirigentes de Angol. Hoy en día empezamos a hacerlo el día sábado, 2 de marzo, donde va a ser por cuatro semanas, cuatro sábados, y con nuestro orador, don Pablo Mora, que sabe mucho de organizaciones. Sí que yo invito a todas las organizaciones funcionales, territoriales, fútbol, todos los que quieran participar de este curso, porque en realidad va a ser corto, pero va a ser muy bueno, y para que así podamos alguna vez aquí en Angol, tener claro lo que nosotros los dirigentes queremos, y podamos hacer como tal. ¿Cuántas personas podrían asistir a este curso? Este lo ganamos para 55 personas, y es abierto, si va más gente es mejor, es por un millón 600, que eso es la cantidad que nos dieron, así que esperar que la gente se motive, los dirigentes que les gusta esto, y podamos salir adelante y dejar algo a futuro. Y la mañana de este jueves se activó la alarma de bomberos, producto de un principio de incendio que se produjo en una vivienda, ubicada en calle Pedro de Oña, esquina John Kennedy, hasta donde llegó la persona de bomberos, y destacar que este hecho no pasó a mayores. El cuerpo de bomberos fue despachado de una clave de incendio, llegamos al lugar y verificamos que se trataba del recalentamiento, de evacuación de humo de una cocina leña. Se trabajó la extinción y la ventilación de la casa. ¿El rápido actuar también de los dueños de casa evitó un mal mayor? Sí, los dueños de casa sacaron el ducto de evacuación para evitar la propagación. Continuando con más informaciones, luego de un mes de receso de la Cámara Baja, el diputado de la República, Mario Venegas, volvió a sus labores parlamentarias, quien se ha dado que a contar de este lunes 4 de marzo, sus oficinas comenzarán a atender público. Bueno, termina febrero y termina el receso parlamentario, de manera que ya mañana nosotros vamos a empezar a ordenar nuestras oficinas, a limpiar las cuatro oficinas que tenemos en este distrito más grande, con 16 comunas, y para poder empezar a atender definitivamente a nuestros ciudadanos a partir del día lunes 4 en el horario acostumbrado. Y yo, estamos ya, todos los parlamentarios, convocados para volvernos a las actividades legislativas a partir del lunes 4, primero en Santiago y luego en Valparaíso, y así retomar todo lo que es el proceso legislativo. Quedaron pendientes proyectos de ley que tenemos que seguir viendo, estudiando, evaluando, mejorando, perfeccionando, aprobando o rechazando, que son las posibilidades que uno tiene, ¿no es cierto?, a la hora de enfrentarse a un proyecto de ley, conforme a la convicción que uno llega, porque yo tengo una sola convicción. Si es algo que ayuda al bien común general, a la mayoría, y especialmente a los más necesitados, yo lo voy a estar apoyando. Y no podré apoyar aquellos proyectos, no apoyaré aquellos proyectos que creo que van en contra de los intereses del pueblo, obviamente. Por ejemplo, si usted me presenta un proyecto que lo que quiere es reforzar el sistema de AFP que hoy día tenemos, que yo considero es malo, yo lo voy a rechazar. O un sistema tributario de impuestos en donde el beneficio sea para los más ricos de este país, entonces tampoco. Si usted en cambio me dice, hagamos un sistema que lo que apoya es a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, para que haya más actividad económica, etc., entonces yo voy a estar gustoso aprobando y apoyando esos proyectos. Y con esta información llegamos al término de estas noticias y gracias por informarse con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!